Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Una mattina y son al salto Obeda, chao, obeda, chao, obeda, chao, chao Una mattina y son al salto E otro vaso, invasor Partilla no, la miya Obeda, chao, obeda, chao, obeda, chao, chao, chao Partilla no, consta mi vida Que mi ser no di morir ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Om Gujaran, India.